¡Hola Noticuriosos! Hoy les presentamos la curiosidad del día. ¡Comenzamos! ¿Sabías que en el mundo hay más de 10.000 tipos de tomates? Si creías que se limitaba al redondo, al perita y al cherry, pues esto no es así. La lista es enorme y se amplía permanentemente. El tomate proviene de la cultura azteca, pero su adaptabilidad a distintos tipos de ambientes lo hizo popular en todo el mundo. Justamente porque su cultivo se ha expandido y adaptado a todo tipo de necesidades, es que existen tantas especies. Además de su prodigioso y espléndido sabor, que le han hecho tan popular, su alto contenido vitamínico, sus propiedades antioxidantes y diuréticas, sumados a su valor nutricional, hacen que su consumo sea placentero, provechoso y conveniente. Esta fue la curiosidad del día. ¡Nos encontramos en el próximo video!